Bien, don Randal, si nos puede comentar con respecto a lo que ha venido sosteniendo de renuncias no solo de personas que trabajan en la Ciudad Judicial, sino a nivel general en el OIJ. Este es un tema que lo hemos venido informando cada vez que yo tengo la posibilidad de que tenga un micrófono al frente, yo lo comento, indico que existe una gran fuga de talento de personal, solamente el año pasado fueron 97 personas que renunciaron al OIJ y es una situación que antes no se daba. Entre el 2011 y el 2017 solamente 7 personas renunciaron al OIJ, a partir del 2018 cuando se hace una modificación a la reforma de pensiones del Poder Judicial y con mucha más razón en ese mismo año cuando se da la ley de finanzas públicas en diciembre se empieza a dar un éxodo de personas muy calificadas, muy importantes para OIJ, a lo cual hemos tenido a la fecha más de 300 personas que han renunciado con experiencia, con conocimiento y es un tema que yo ya lo he venido informando y comunicando a todos los sectores que corresponden. Es un tema, es una realidad, el Poder Judicial, el OIJ dejó de ser atractivo para la mayoría de personas, ya no quieren seguir acá y sinceramente, ¿cuál persona va a querer trabajar en el Estado costarricense si va a estar 5 o 10 años en un aumento de salario? Con todo lo que ha aumentado el costo de la vida, yo también lo veo por ese lado humano y entiendo la preocupación y el sentir de las personas, pero hay una realidad, estas reglas del juego fueron cambiadas en su momento por la Asamblea Legislativa y por las personas que en su momento estaban gobernando el país y eso es lo que tenemos como resultado. No solamente esto ocurre en OIJ, ocurre también en la Caja Costarricense del Seguro Social, muchos médicos que han renunciado y también hay otras profesiones muy importantes que no se les está dando tal vez la importancia que corresponda, como por ejemplo los informáticos. Es difícil ahora poder reclutar un informático, antes nos sobraban las posibilidades de personas informáticas que querían trabajar en el Poder Judicial, en el OIJ, ahora difícilmente alguien quiere venir acá a trabajar en estas áreas y no se toma en cuenta la importancia que puede tener esto. El año pasado tuvimos dos ocasiones en que falló el sistema informático, no hubo conexión con el aeropuerto Juan Santa María ni con el Daniel Ullberg y en ese momento hubo muchas personas que se quedaron varadas en el país, que no podían ni ingresar ni salir del país por 6 horas, digamos que fue en ambos sucesos, pero fueron sucesos muy puntuales, muy importantes. Entonces el país por esas 30 monedas de plata que yo siempre he venido criticando, se está jugando los servicios de necesidad que tiene en este caso, que corresponde a OIJ y que no hay una reacción, no hay una respuesta directa a esta situación. Yo también he hablado con varios diputados, con algunas fracciones, este lunes a las 11 y 30, antes de que sucediera esta renuncia, ya tenía una reunión con una bancada, con una fracción, para exponerles toda la problemática que existe al torno a las renuncias del personal, no solamente de medicina legal, pero también de ciencias forenses. Es que nosotros, por ejemplo, los peritos nuestros son muy cotizados, una transnacional perfectamente le paga el doble a un perito y se nos va a ir. ¿Por qué? Porque ya no existe aquella visión, aquella posibilidad de que yo pueda crecer dentro del Poder Judicial o dentro de la OIJ. Todas estas situaciones que les estoy comentando, que son leyes de la República, han venido a afectar y el puntillazo final fue la ley de marco de empleo público que se aprobó para que iniciara en marzo de este año. Y bueno, finalmente, evidentemente, con la respuesta de la Sala Constitucional al tema del transitorio de las pensiones, pues esto no se elevó la cantidad de personas que renunciaron en el mes de diciembre. En este mes de diciembre renunciaron 11 personas. Es un tema al cual yo no tengo la capacidad de ofrecerle a las personas más dinero para que puedan quedarse acá y es un tema del Estado costarricense que se tiene que resolver. Bien, don Randal, ahora centrándonos en esta renuncia que se da a conocer del odontólogo forense, así como de otros médicos del Departamento de Medicina Legal, ¿qué tanto preocupa a la OIJ estas renuncias y qué tanto va a afectar esto a las diferentes investigaciones y las diferentes pericias que realiza la OIJ? La preocupación es total, es que vamos a ver, de 12 médicos que tenemos psiquiatras, por ejemplo, ya solo nos quedan dos. ¿Por qué? Porque son doctores con toda una profesión que les permitiría a la calle poder trabajar o enrolarse en el ambiente privado. Y ya el Poder Judicial, el OIJ, no resulta, digamos, un nicho de mercado a propicio para que las personas puedan desarrollarse. Lo mismo ha sucedido con los médicos patólogos forenses. Han existido muchas renuncias últimamente y es por el mismo tema. O sea, la gente aquí no se va a quedar esperando a que aumenten el salario dentro de 5, 10, 15 años, tal vez. Cuando se genera la situación esta de la ley de empleo público, los salarios se tiraron a la baja, pero muy, muy a la baja. Entonces, ahorita cualquier persona tiene tal vez la posibilidad de trabajar en un Uber o en otra área y ganar un salario muy similar a lo que podría ganar aquí un profesional nuevo. Entonces, son situaciones que el mismo Estado costarricense ha llevado a esta situación por un tema de índole fiscal que se entiende, pero existen puestos tan importantes que se deben reconsiderar para poder retenerlos. Los médicos informáticos, los doctores evidentemente y también el personal calificado de investigación que tiene OIJ, todos los profesionales que tiene OIJ son muy calificados y estos, pues, si no va a haber un cambio prontamente, pues las renuncias van a seguir. Esto es algo que va a ser muy difícil evitar si no existe ese consenso nacional respecto a que algunas situaciones en particular se deben de revertir. Bien, Hernández, con respecto a lo que hablamos del odontólogo forense que renuncia, ¿qué medidas se tomaría el OIJ o qué han hablado con respecto a esto? Si ya consideran a otra persona para que sustituya a esta persona que renunció o qué medidas se van a tomar para evitar que se afecten las investigaciones. Yo quiero aclararle aquí a la ciudadanía que el tema de la sustitución o la reposición OIJ lo puede lograr. El problema es la retención del personal. Nosotros hemos perdido en este año prácticamente más de 50 investigadores. Este año que pasó hicimos una convocatoria para que se pudieran ofertar personas. 2.900 personas ofertaron para ser investigador. O sea, OIJ sigue siendo un referente importante para que la gente pueda enrolarse a la institución. El problema es después mantenerlos en la institución porque las condiciones que existen no permiten salarialmente un crecimiento importante o estar acorde a la realidad nacional. De aumentos de la canasta básica, etc. En el caso de este doctor en particular, pues bueno, yo tendría que decirle que ya desde hace algunos meses teníamos una doctora que se especializó en Chile en el tema de odontología forense. Ella es odontóloga forense. Estuvo, gracias a un mecanismo que hicimos a lo interno, nombrada como médico aquí en Poder Judicial, en OIJ. Y esta persona va a sustituir al doctor que renunció, cuya renuncia efectiva es a partir del viernes. Esta persona va a echar a partir del día de lunes. Ya ella tenía varios meses de experiencia. También fue capacitada por el mismo doctor, inclusive. Pero no es el tema fundamental. Y yo quiero hacer énfasis en esto. No es tanto llenar esos vacíos que eventualmente se pueden llenar. Es cómo la persona pueda visualizarse en un camino de vida, en una forma de permanecer dentro de la institución, que es lo más complicado. Entonces, esta persona pues va a entrar los salarios. Vea, yo sinceramente les digo, a mí me gustaría que tenga un mejor salario. Pero las mismas restricciones legales que le aplica todo el aparato estatal, evidentemente le aplica al OIJ. Entonces, yo no le puedo ofrecer más allá de un 30%, por ejemplo, de prohibición o un 15% de dedicación exclusiva. Cuanto antes era un 55% y un 65%. La base del salario era mucho más alta. Existía todo el sistema que teníamos de salario compuesto. En la actualidad es un salario global único. Y a veces yo le diría que, sinceramente, muy precario a nivel de contratación de personal. Don Randal, es importante hacerle saber a la ciudadanía que a pesar de estas renuncias y a pesar de los faltantes de personal, pues el OIJ continúa trabajando y se mantiene firme para poder sacar adelante todos los casos que tiene que resolver. De momento el OIJ continúa trabajando, pero yo sí te voy a decir, Marco, que en este caso en particular, hemos tenido ya bastantes retrasos a la hora de entregar cuerpos. Anteriormente un cuerpo se entregaba 6 horas, 12 horas lo máximo. Ahorita un cuerpo estamos durando 24 y lo más usualmente que estamos durando son 48 horas para entregar un cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no contamos con tantos médicos forenses. Y el médico forense patólogo, por ejemplo, tiene una especialidad de 3, 4 años que se hace, que OIJ la realiza en un convenio con la Universidad de Costa Rica, para poder desarrollar y formar médicos patólogos forenses. Sin embargo, esa tasa de renovación no está siendo simétrica. Entonces, en algún momento vamos a tener serios problemas con lo que son los médicos forenses patólogos en este país. Entonces, es una situación que el país de verdad debe de ver con delicadeza, no solamente en OIJ, en la Caja del Seguro Social también, y en las diferentes áreas donde hay puestos importantes. Es que, vuelvo y repito, un informático ahorita, con los hackeos que hubo a Hacienda, con los hackeos que hubo en la Caja, se requiere de tener el mejor personal dentro de la institucionalidad. Lo que pasa es que, con estas leyes, todo esto ha venido al traste, y la gente más bien lo que busca es, evidentemente, algún otro lugar donde poder trabajar, ya que la promesa estatal que se tenía en algún momento de poder generar un ingreso, digamos, acorde a la realidad del trabajo que se realiza, pues es totalmente desvirtuada por estas leyes que se generaron hace unos cuatro años, e inclusive la del año pasado. Bien, y finalmente, ¿qué pide el OIJ desde la Dirección General a las autoridades encargadas para poder resolver este asunto y poder evitar que se aumenten más cantidad las renuncias? Definitivamente, en este país se va a tener que tomar la decisión de excluir a ciertas profesiones de la Ley de Marco de Empleo Público, de la Ley de Finanzas Públicas, porque este Estado no se puede quedar, digamos, con personas que no tengan de pronto toda la competencia laboral, técnica, para trabajar en un puesto, o que se les pague muy por debajo de lo que le paga cualquier otra empresa privada del país. Es que lo que se va a generar son prácticas predatorias en contra del mismo Estado costarricense. Entonces, son situaciones que tienen que resolverse en el corto plazo, y desde que yo ingresé, lo vine anunciando, lo he venido comentando, esta situación de pronto se extrapoló, escaló en el conocimiento de la sociedad costarricense, pero es una realidad que viene pasando y es algo que OIJ tiene muy pocas posibilidades de generar algún incentivo de índole económico para que las personas se puedan quedar, porque todos absolutamente quedaron vetados por ley. En este momento no se puede generar ningún plus salarial si no es que se genere por ley. Entonces, todas estas situaciones que en algún momento, respecto al calor de la situación de la crisis que se tenía y que se individualizó y que se culpó en alguna medida al funcionario público, ahorita nos está estallando en la cara y es una problemática bastante grave que el país en algún momento tiene que tomar una decisión al respecto, si va a permitir que se le vayan todos los grandes profesionales que tiene, en todas las áreas, en farmacia, en medicina, en informática, en todas las áreas, inclusive hasta en periodismo. Entonces, esa es la parte que el Estado costarricense tiene que delucidar y determinar si va a permitir que el éxodo siga. Es que aquí, al final, quienes están favoreciendo son las empresas privadas que están acaparando todo el mercado de las buenas personas que en algún momento hicieron carrera en el Poder Judicial o en cualquier otra institución del Estado y en la actualidad los estamos perdiendo. Y es gente muy valiosa, con experiencia, que difícilmente van a poder reemplazarse en un plazo de 2, 3, 4, 5 años, porque el personal igualmente va a ocupar más experiencia.